Y me da muchísimo gusto poder conversar el día de hoy y además le hago personalmente, transmito nuestro agradecimiento a Paulo César Pérez Espinosa, que es vocero de Producciones Especiales de la Alcaldía Xochimilco, gracias, responsable de nuestra ofrenda de muertos el día de hoy. Bienvenido, bienvenido Paulo, muchísimas gracias. Gracias, gracias. ¿Por qué es importante para ti conservar esta tradición que desde hace tantos años practicas? Bueno, surgió con Dolores Olmedo Patiño. Sí, nada más. Nada más con la señora Dolores Olmedo. Así es, surgió con ella y donde nos dijo que la única herencia tangible que nos podía dejar era que los altares de día de muertos no se perdieran. Hace más de 30 años surgió Grupo Cultural Kukulcán, que es el grupo que se encarga de colocar las ofrendas y desde entonces se ha venido colocando con la finalidad de que siga la tradición de Día de Muertos y esté trascendiendo a través del tiempo. Cuando haces un trabajo durante 30 años, siempre uno o se aburre y lo hace ahí como dices, ay, pues ya me lo sé. O la opción dos, siempre estamos buscando cómo hacerlo diferente, qué poner de novedoso. Y hoy, ¿qué es lo que nos ofrendes? Nos ofrendes, nos ofreces en nuestra ofrenda. Bueno, prácticamente lo que se coloca... Que vamos a ver ahora por ahí en pantalla, ¿verdad? Lo que se coloca como figura central es un perrito Xolo Squincle. Este perrito Xolo Squincle se le conoce como la pieza como el aullador, es una réplica. Ok. Y tiene que ver con precisamente el culto que se daba a los perros. Los perros están ligados a las ofrendas. Sí. Debido a que se creía que eran los encargados de cruzar el teyolia o el alma al más allá. Ah, exacto, nos acompañaban. Así es, también se encuentran los juguetes, porque el día de hoy es 31 y llegan los niños. Y llegan los muertos chiquitos, como les dicen también. Así es, los muertos niños. Chiquitos, los muertos niños. Así es, a esta fiesta en Xochimilco le decimos Mikawitontli, que significa fiesta de niños. El día de mañana se llama Mikawit y es la fiesta de los grandes. Y el día dos llegan los fieles difuntos, que son todos aquellos que murieron siendo fieles a la religión católica. Por eso se llama fieles difuntos. Fieles difuntos. Así es. Los que no estaban en la religión católica, ¿a poco no vienen? Pues sí, también vienen mañana. Y yo los he sentido. Vienen de todas maneras. Vienen de todas maneras. Entonces, hoy el choloscuincle es una particularidad. Los juguetes. Así es. Y también objetos que se cree que eran, bueno, se colocan objetos que fueron de, en vida, pertenecieron a la ánima o al difunto. Entonces, se ponen para recordarlos que uno los sigue recordando, que siguen aquí con nosotros. Porque, a final de cuentas, la traición de muertos es una convivencia fraternal, un convivio que se da entre vivos y muertos. Exacto. Bueno, hace muchos años, no sé si ahora también, había unos choloscuincles en el Museo de Lola Olmedo. Así es. ¿Siguen ahí todavía? Sí, de hecho, fueron tan importantes para la señora Olmedo que cuando murió su perro principal, que se llamaba Xolot, le hizo una escultura, la cual se encuentra frente al balcón de la señora. Ahí lo podemos. Y los otros que están ya descendientes de esa... De esa raza de Xolot. Para ti, para ti personalmente, independientemente que sea mantener una tradición, que sea, bueno, un trabajo también, algo muy valioso, para ti en lo personal, ¿qué significa esta labor? ¿Podías haber escogido otra? No, siempre hemos comentado que las ofrendas rememoran. Es una manera de recordar a los que fueron nuestros seres queridos y decirles que están siempre con nosotros. En el caso de nosotros, con nuestra abuelita, desde niños eran los olores, por eso decimos que la ofrenda rememora, porque el oler la flor, el verla, todo lo que se coloca... Tan básico, ¿no? El olfato tan primitivo, pero el recuerdo está ahí, en el olor. Así es, y de hecho no hay lugar en el mundo que no rememore la comida. El olor recuerda a alguien, recuerda un lugar. Eso es súper importante. Y la ofrenda es eso. Por ejemplo, a todos los que nos dedicamos a Alefer, todos los que colocamos aquí la ofrenda, nos rememoran nuestros abuelitos. Donde de niños recordamos cómo colocaban la ofrenda, nos platicaban historias, leyendas, cómo se debería de colocar, los elementos que debe de llevar y sobre todo el respeto hacia una tradición que es muy valiosa, que ahora es patrimonio tangible de México. Y fíjate, el recordar cuando sacas las fotografías, estamos hablando de evocar a los seres queridos. Así es. Y por qué ponemos a tu abuelita, si yo no la conocí. Y ahí empezamos, ¿no? A contar las historias familiares, las anécdotas, lo que a mí me hicieron, lo que a mí me dieron, lo que a mí me contaron. Así es. Y creo que seguimos manteniendo los afectos en la familia también. Sí. De hecho, en Xochimilco, cuando se coloca la ofrenda, se invoca, el primer pieza de pan se coloca invocando al familiar más antiguo. Y termina uno... Ah, eso no me lo sabía. ¿Cómo, cómo? Ya que pones la ofrenda... Apenas se va a colocar. Apenas la vas a poner. Y cada objeto que se va colocando, uno va invocando a nuestros seres queridos. Pero desde el que más antiguo al más moderno. Y entonces tú, por ejemplo, en la de tu casa, ¿qué hiciste? ¿El pan de muertos se pone? ¿Y luego? ¿Evocaste a quién? Invocamos, por ejemplo, a mis tatarabuelos. Sí. Y voy desde mis tatarabuelos, mis bisabuelos, mis abuelos, y llego con los compañeros que en esta tragedia. Que se nos fuertan la pandemia. Así es. Oye, a ver, dime cómo evocaste a esos tatarabuelos. Compártenos un poquito. Cuando estás acá, vas a ofrecer ese pan, ¿cómo los recuerdas? ¿Cómo los evocas? Pues se les dice, sean bienvenidos, aquí siguen vivos. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, a mi abuelita, Aurea, no te olvidamos, aquí estás presente y lo que nos enseñaste, aquí sigue vivo. Y eso es muy emotivo. Sí, es muy emotivo porque, sobre todo, la traición de los abuelitos es viva. Ellos nos enseñan todo. Dicen, por ahí, mientras haya sabia dentro del cerebro, el hombre pensará en sus muertos. Mientras haya amor dentro del alma, los huesos de nuestros padres serán reliquio. Solamente los pueblos ingratos beben las aguas del olvido. Oye, ¿eso quién lo dijo? Octavio Paz. Octavio Paz. Eso, aquí me encanta. Y tú me decías, me encanta que lo evoques aquí también. Oye, y tú decías que antes de que nos fuéramos, y quiero hacerlo con todo el tiempo del mundo, querías ofrecer al público de Aprender a Envejecer una poesía en náhuatl. Así es. Y dijimos que sí. Sí. Pero primero te pido que nos expliques de qué se trata y te escuchamos. Bueno, la traición del día de muertos en México tiene un origen y se llama el México antiguo. Para todo el México antiguo, precisamente fueron los evocadores del teyoli o del alma. Y a raíz de ahí, uno de ellos, el rey poeta Netzahualcóyotl, hizo varios poemas referente a la muerte. Y de ahí lo tomas. Así es. Vamos a escucharte el náhuatl. Ok. Y ahora, ahora, adelante. Adelante y nos recuerdas los detalles. Sí. Ahora, cuéntanos el origen de ese poema. ¿Quién te lo enseñó? Y lo que significa para ti recordarlo. Nosotros vivimos en un pueblo que conserva sus tles y sus ches. Xochimilco es una palabra náhuatl. Entonces, nuestros abuelitos, los tíos, nos enseñan la lengua materna. Y de ahí, también en la parte de seguir enorgulleciendo nuestra cultura, tuvimos que aprender náhuatl para poder llevarlo a todos lados y que la gente viera lo importante que es nuestra lengua materna, donde es muy sutil al oído. De hecho, náhuatl significa lo que se escucha bien. Y creo que, ¿vieron cómo se escucha? Pues es que es delicioso. No lo conozco, no lo entiendo, pero el sonido es delicioso. Es armónico. Bueno, no lo puedo, es armónico. Ahora, ¿cuánto tiempo te llevó aprender náhuatl? ¿Es tu segunda lengua? Sí. ¿Es como una segunda lengua? Es como una segunda lengua. ¿Cómo es una segunda lengua? De hecho, fue muy poco tiempo, dado que hace 30 años que iniciamos muertos. Sí. Cuando se hicieron las investigaciones, descubrimos que había mucha poesía dedicada a la muerte. Entonces, ahí nosotros tuvimos que agarrar y aprender náhuatl y nos llevó prácticamente seis meses aprenderlo, perfeccionarlo. Bueno, ya es mucho tiempo. Porque sí es un poco difícil, más cuando no se practica, ya no hay mucha gente con quien hablarlo. Entonces, llega un momento donde tiene uno que estarlo recordando para poderlo seguir hablando. Pues yo te agradezco que lo hayas compartido con el público del ONCE, particularmente de Aprender a Envejecer. Paulo César Pérez Espinosa, el responsable de nuestra ofrenda el día de hoy, que está aquí en un rinconcito del estudio. Te agradezco muchísimo tu aportación, tu dedicación y la presencia en nuestro programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.